¿Cómo tú piensas en el meditito que eres mío? ¡Qué emoción que tengo que va a grabar conmigo Juanma! Oye, se ve que le estáis convenciendo porque últimamente como veo yo por ahí mucho like, el niño viene y es que le... ¡Me encanta! ¡Estamos mazolocos! ¡Hola! ¡Qué a gusto! Bueno, Jersey, que me vais a preguntar, que sepáis que es de Verska, pero está caducaico porque ya no lo hay. Y es como un peluche. Y es como un peluchito. Bienvenidos. Lo primero que voy a decir para ir en orden es que estoy súper contenta porque como veis un número de suscriptores ha subido, cada vez somos más, estamos agrandando a la familia y yo me siento súper orgullosa de mí misma de él también, que es que hay mucha gente que nos sigue como pareja y pues eso, que estamos súper contentos pero que mínimo que nos sigáis por Instagram, que os lo voy a dejar también por aquí el suyo y el mío, porque al final por ahí estamos 24 horas, yo os mando muchos mensajes privádicos, hacemos directos y hago llamadas que Instagram, si no lo tenéis o lo tenéis que descargar porque es que creo que no es muy difícil adivinar de qué va el vídeo me habéis pedido este, este ¿eh? Es un challenge. No, es un unboxing. Un unboxing aliexpress, o sea ¿por qué porras os gusta tanto que nos gastemos dinero? Veis que tengo unos 10-15 paquetes, algunos son incluso, yo creo que como de junio o así, que llegaron. Y tenerlo sin abrirlo es difícil, ¿eh? O sea, es que no sé ni como ya no sé ni lo que había pedido, ni lo que no había pedido, el caso es que os gusta que me gaste dinerito y hoy os lo quiero enseñar. Número paquetico. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Lo mejor que me podría pasar! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué sensual! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ahora sí que sé! ¡Ahora sí que sé! ¡Ahora sí que sé! ¡Ahora sí que sé! ¡Qué preciosa soy! ¡Ay, me encanta! ¡Qué divino! ¡Qué ruido hace un unicornio! ¡Qué ruido, el que tú quieras! Es que hemos pedido tanto que no sabemos ni lo que hay ya, ¿eh? Bueno, la verdad que no. ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Me muero! Son ojos que compré. Oye, por cierto, tengo que decir que si puedo, si puedo, voy a intentar, porque eso lleva un curro que flipas, ponerlos abajo los enlaces y el precio voy a intentar dejarlo por aquí, porque obviamente los paquetes, desde que están pedidos, el precio, pero vamos, esto me habrá costado unos dos eurillos y este un euro y pico. ¿Para qué son? Pues mira, estos, ¿quieres ver uno? Sí. Estos son unos ojos que compré para Halloween, que Halloween se ha pasado. ¿No? ¿Ya no? ¿Ya se ha pasado? Hoy es Halloween, pero no me da tiempo a hacer nada. ¡Ay, qué guay! Mira. Son ojos que había comprado para hacerle alguna cosita a Juanma o que ya haremos alguna cosa, aunque se haya pasado Halloween. Como veis, es un ojo, es de silicona, es blandito y luego pues hay que darle un poco de realismo con la sangre y trabajándolo un poquito. ¡Ah! ¡Qué grande! ¿Vas a ver o no? ¿Tú qué crees? Es una mierda que lo has pedido mal. Esto, pues nada, es una tontería, es un adaptador que necesitábamos para poder poner el micro de la cámara que a veces se le pira y no graba. Y de hecho, vamos a probarlo porque lo mismo no se está oyendo nada. Así que ahora volvemos. Sí que ha funcionado, la verdad, así que estamos grabando ahora ya con ello porque el cable que teníamos como que se salía y hemos tenido que ponerlo. ¿Y puede ser una solución para quien tenga cámaras así o no? Pues sí, la verdad que sí. ¿Cuánto ha costado? Pues nada, una mierda, un euro. Un euro por ahí, ¿no? El problema es que no encajaba bien, así que el que tengáis una cámara así o pase ya sabéis. Toma. Algo blandito, no sé si será ropa, pero vamos, si es ropa... Ah, ¿esto sale lo que es? ¿Un flotador? Esto es para que Patricienta no me regañe más. ¿Por qué? ¿Qué será? Para cuando me afeito. Si estáis aburridos de que vuestra novia, mujer, esposa o prima os regañe porque os afeitáis y dejáis todo hecho la mierda, lo ponen por aquí. Mira qué invento. Y ahora esto, no sabemos dónde va. Ah, esto va aquí, los velcros, entonces tú esto lo pegas así, en el espejo y te afeitas y luego los puedes tirar al suelo todos juntos. No, al suelo ¿cómo los vas a tirar todos juntos? Al suelo no, a la taza al bate o a la basura. A la taza al bate tampoco. Otro... Otro maquete. Otra cosa negra, ¿qué me pido? ¿Medias o qué? Sí. Esto es para maquilladoras o chicas, digo para maquilladoras pero en verdad es para cualquier persona que le guste el maquillaje. Es un brazalete que me compré, ¿vale? Que me lo pedí porque esto va aquí y cuando estamos maquillando, bueno, en este caso iría en el otro lado porque yo maquillo con la derecha, cuando estamos maquillando que tenemos que limpiar la brocha, se deposita aquí, se queda el polvo en esta manga y la brocha ya está limpia para utilizar otra sombra. No sé si habéis visto que ahora mismo no lo tengo aquí, que yo tengo otro que es así redondo y alguna vez os lo he enseñado mientras maquillaba pero esto me parece muy práctico porque cuando estás en algún sitio y tienes prisa lo vas dejando aquí. Sí, sí, es lo mismo, es el mismo material. Y se te va llenando de mierda el brazo. Exactamente. Y luego viene con unas gomitas para que pongáis aquí alguna, yo qué sé si queréis poner una brocha o un lápiz, por ejemplo, un lápiz negro que estéis utilizando mucho. Está bien. Está bastante bien porque yo creo que sí que le puedo dar uso. Mirad cómo es, que es así, ¿ves? Ahí es donde se queda, es poroso y aquí es donde se quedaría el polvo. Así que es muy práctico. Creo que sí que me costó cinco y pico, siete y pico, es un poquillo caro para ser así de Aliexpress pero bueno, es muy práctico. ¡Ay! Es que es de los grandes, ¿eh? Es grande. ¡Oh, me encanta! ¿Qué es eso? Aunque yo no me las puedo poner. Para el verano que viene. ¿Eh? Solo te queda un daño. Bueno, pues son las famosas Puma de Rihanna que yo, la verdad es que cuestan un ojo de la cara y me apetecía ver cómo eran las de Aliexpress porque es que, o sea, no sé qué diferencia hay pero yo con esto para hacerme cuatro fotos, ¿cuál me das? La verdad es que me conformo. Mirad cómo son. ¡Qué bonitas! Así. Está bien hecho, ¿eh? Con el pelito, qué suave, es como mi hijitín. Muy bien. ¿Cuánto me costaron? Pues la verdad es que el link, no sé si lo voy a encontrar porque las zapatillas tienen bastante tiempo. Este es uno de los paquetes que pedí en junio porque pensaba tenerlas para verano y como quise hacer el unboxing fui tan tonta de no abrirlo y no he podido utilizarlas. Pero bueno, creo que me costaron 15 euros, 12-15 euros. Las buenas son 90 pavos que sinceramente estarán muy bien. Creo que sí. No jodas. Sinceramente, a ver, obviamente las buenas serán las buenas pero yo para hacerme cuatro fotos de postureo la verdad es que me la trae un poco al payo así que... Hasta luego. ¡Andy! Madre mía. ¿Qué nos traes, Patricienta? ¿Qué nos traes por aquí? ¡Ah! ¡Me encanta! Bueno, pues es que nunca había pedido pelo por internet, o sea, pelo me refiero por AliExpress para hacer trenzas de estas que hago yo molonas que son de estas las típicas Bright Bow que queréis todas. Dije voy a pedir pelo porque quería pedir este color fantástico que es degradado, rosa degradado a morado y al final es pelo sintético africano que vale cualquiera. Este es un color, que este es el que quiero para mí. Este es para hacérselas a Juanma que es un castaño oscuro degradado a rubio. Bienvenidos a mi canal. Estas son simplemente rosas que quedarían que quedarían genial. Me gusta mucho esta, ¿eh? Y estas son degradadas de un rubio un poquito más oscuro, ¿vale? A un rubio más blanco, más platino. Cada paquete me costó tres y pico y obviamente como ya sabéis que yo me dedico a hacerlas. Es que por la pinta que tienen son iguales a las que compro porque es pelo sintético. Esto no es que tenga que ser ni pelo mejor ni peor, sino que es pelo sintético. Así que por tres y pico cada una o cuatro me parecen estupendas. Si queréis poneros unas trencitas con un poquito de pelo me escribís por aquí a mi email que yo tengo por ahí y ya hablamos. Y este es muy fino y cuando son finos digo vaya mierda porque seguro que es una carcasa o algo de eso. Bueno, que me gustan pero lo mismo es un cable que ha pedido él, ¿sabes? Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Pero tanto envoltorio y luego otro y dentro ¿Qué es? Otro ¿Qué es esto? Para la GoPro yo creo. Hay pinta que es un protector de cristal para la GoPro pequeñita que tenemos para que no se parta el cristal como no va en carcasa pero bueno. Y habrá costado además bien barato. Eso habrá costado un euro y pico o algo así. Esto está, pues bueno. De dado. ¿Qué será? Así que no, esto sí que no me puedo imaginar que es alguna tontería que haya pedido pero no sé qué será. Es que... Es un dado de esos porno. ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿un topa esto? Yo creo que ¿por qué pediría esta tontería? ¿Vale? Es un tarrito Madre mía. Y es que no sé si es glitter en crema que puede ser que sí. La va a salir yo creo. Bueno, está cerrado. Bueno, por lo menos que sepáis que viene bien cerrado. Y yo creo que es glitter en crema. Creo que lo compré para probar pues es que no pone nada. Pone iColor Free Pues ya está. Glitter en crema. Y demás. Pero lo tendría que probar y os tendría que decir a ver qué tal es. Me costó... Esto era una ganga. Creo que fue 1,50 o algo así. Por eso lo compré. O sea, que ya os diré cómo es porque no lo sé. Empecé a pedir estas cosas. A lo mejor son paquetes de mayo o de abril. O sea, y esto obviamente lo necesitaba para trabajar y no me he aguantado. Vale, son... Esta es la marca Born Pretty y es igual. Born Pretty. Born Pretty. Born Pretty. Born Pretty. A Pretty. Glitter para las uñas. Glitter y es para las uñas. O sea, que esto ya lo he abierto. Y esto es una cosita que me pidió Juanma con la enseñe él. Es una chufa a lo que viene siendo el USB en tu culo. Entonces, esto se calienta tu cafetito, tu vaso, porque ya siempre se ve los cafés fríos, pero vamos, que no calienta una mierda. No calienta mucho, la verdad. Al principio, cuando lo tocamos, sí que se ve que calentaba un poquito porque es que lleva dentro como una placa, ¿vale? Pero que el café estaba más frío que... Es una mía. ¿Qué será? O sea, creo que es un folio. Una pelatina. ¡Ay! ¿Qué es? No me acordaba. Pues es un montón de anillos que pedí. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Mirad qué bonito! Este con ese azul. Son de estos que se ponen varios en un dedo. Está muy bonito. Pero está bonito. ¡Oli! Mejor de todo es que costaron todos, no sé si fue... Es un paquete, ¿vale? Que vienen todos y me parece que costó como unos dos euros y pico o algo así, pero bueno, merecía la pena porque como vienen tantos y obviamente os los podéis repartir en las dos manos, no hace falta que... Y en los pies también, y en los pies, en el pinrel, os podéis meter también en alguno. Depende de cómo tengas las porras. Hombre, la porra tú la tienes bastante gorda. Es como la tuya de pronto. ¡Ja! ¡Anda! ¡Qué bien! ¿Qué es? Con una tarjeta que me la suda. Entra, suscríbete, me encantan tus vídeos. Por favor, dame... ¡Hala! Dame like a todo. Atento. ¿Qué fue? Cinco especies de... como de bolígrafos que son para las que hacemos nails. Las que hacemos uñas y es para coger los brillitos. Tiene diamantitos y la punta es como de cera. Entonces, con esto cogemos los diamantitos y los ponemos en las uñas. Vienen con diferentes puntas. A ver si lo vemos. ¡Oli! Viene con diferentes puntas y me han mandado de regalito. Pues es una cinta que se pone también en las uñas, se utiliza para poner en las uñas. Está muy bien. Y es de color rosa porque como saben que yo soy patriciente y que tengo el pelo de color rosa. Y eres un unicornio. Y soy un unicornio y me lo han regalado rosa. Está muy bien. ¿A que es algo tuyo? Sí, sí. No, sí, sé lo que es. ¡Hala, pero si es una mierda! ¡Qué caca! Unas zapatillas, dice. Ábrelo. Pero si es una... una basura. O sea, de la casa. Oye, el que tenga que hacerse su casita, pues esto le viene bien. Vamos a ver. Yo no esperaba tanto para que te pases lo que quieras que te diga. Anda. Bombillas para la casa. Bombillas LED para la casa. Cosa, que aquí valen un euro y pico y tú te vas a una tienda y te valen ocho pavos o seis. ¿Ocho esta? O seis. O lo que quieras. Que no te pases una bombilla que viene de China por el ojo, hijo mío. Bueno, pues casi lo he cortado y lo he roto, ¿vale? A mi mamá le encanta pedir correas del Apple Watch que tenemos uno cada uno y bueno, pues es el loco de las correas. Pero está muy bien porque esto en Apple vale un dineral y aquí te vale, pues yo que sé, dos euros. ¿Te cuesta dos euros? Dos eurillos. O sea, que el que tenga un Apple Watch igual que esta que en Apple a ver si se puede ver, no se ve, pues vale. Vale doscientos pavos y en el... ¿Doscientos pavos? Pues la correa. Sí, 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 sí. ¿En serio? Y en Aliexpress pues te vale diez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo primero que tenemos por aquí es un folleto de enchufes así que me da a mí que es una tontería. ¿Qué a quién ha pedido? ¿Qué le habrá pedido Juanmita? Para que dejes de quitarme el cargador. No, has tenido esa suerte porque es para la tablet. Oh, vaya. No, pero es igual. Pues mira, un cablecito, mire qué bonito. Mmm, qué bonito. Para la tablet, ah, vale, para que no estemos... Para que no... Porque tenemos un cable así para cargar la tablet y la tengo que... Me quito de en medio. Y la tengo que cargar en el suelo, ¿sabes? Pues con este cablecito que me ha costado dos eurico, muy majo, pues ya no hay que agacharse y estar ahí en el suelo con la tablet. A ver, ¿Qué es? Espero que sea algo divertido, de verdad, como se da una bombilla... La sola que pedimos los dos, pues es que como se da una bombilla me retiro y no pienso hacer más unboxing. Es que ahora pido bombillas. También he de deciros que es que vienen muchas cosas de camino, bueno, muchas, que vienen cosas de camino y no podíamos esperar más porque tampoco vamos a dejar esto para el año que viene. ¡Milla! ¿Qué me dices? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Pero para qué quieren ver una bombilla ellos? Chabalines, pues hasta aquí las cositas que nos ha traído al diospress. No hay más ya. No hay nada más. Vienen cosas de camino y ahora las enseñaremos o volveremos a hacer otro vídeo. Si queréis otro vídeo, pues tenéis que esperar tres meses. Tenéis que esperar unos tres meses. Que no menos. No, porque se pidieron hace un mes, dos meses, o sea que tienen que estar ya al caer. Y nada, que esperamos que os haya gustado el vídeo como siempre. Si es así, manitas arriba. Si os ha gustado, pues bueno, tampoco nos preocupa mucho, pero si queréis dejar la manita abajo para saber si os gusta o no os gusta. Y lo que os he dicho, os espero por Instagram y todas esas cosas que os suscribáis, activar la campana que es súper importante tanto por aquí como por Instagram para que tengáis todas las notificaciones y os avise siempre el telefonito que es muy moderno y os diga ¡Eh! La patricienta adopto a todos mis unicornios pero para ello tenemos que hablar por Instagram porque por aquí paso de vez en cuando. Así que darle a buscarla. Nos vemos muy pronto, os mandamos muchos, 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 besitos. Adiós.